Una de las dependencias municipales que más le duele a los nogalenses es la de servicios públicos municipales. Este año se le asignaron 73 millones 892 mil pesos de presupuesto de manera gradual. Se ven reducciones considerables pese al crecimiento constante de la ciudad, no solo de manera económica sino poblacional. Yo creo que nos falta mucho, o sea sinceramente yo creo que nos falta no capacidad, no empleados, a lo mejor no voluntad, yo creo que nos falta organización. Yo creo que esa sería la clave de todo eso porque los empleados ponen todo su esfuerzo, la dirección pone todo su esfuerzo, tratan de hacer las cosas lo mejor que se puede, pero yo creo que nos falta eso, organización. Esa es mi opinión. Han surgido ideas de mejorar lo que se ha convertido en un problema social y una es justamente la privatización del sistema de recolección. Idea nada prudente para el líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Nogales. Solamente en las administraciones corruptas, ineptas, es donde se privatiza. Aquí en Nogales estamos muy por debajo de un 50% con los gastos actuales. Ahora bien, ojalá que también mis autoridades se fijen bien cómo se llevan los gastos en servicios públicos. En sí la base, la base trabajadora no es tan costosa como ellos piensan, lo que pasa es que tienen inspectores, tienen mucho personal en oficinas, ineptos hay que decirlo actualmente también, sí que con hacer la virocha el patrón y ganan mucho. Entonces yo creo que tienen que hacer primeramente la nómina en funcionarios, en funcionarios para que después estimen verdaderamente cuánto es lo que cuesta la recolección de basura. Para la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos no es descabellado el proyecto, porque la empresa rentada tendría que cumplir con un contrato, pero afirma le apuesta más a que siga el municipio administrando la dependencia. Es un tema muy delicado, que no es tan fácil brincar de un lado a otro, tienes que ser algo más pensado, más estudiado. Pero así a simple vista yo te diría que privatizarlo sería una buena opción en el sentido de que iba a existir un compromiso, un contrato que la empresa X iba a cumplir con el ayuntamiento y en ese sentido iban a cumplirlo al pie de la letra. ¿Para qué? Pues para no ser sustituidos. Pero yo creo que si tenemos una dirección de servicios públicos, lo ideal sería trabajar sobre ella, mejorarla, hacer estándares de producción efectiva. El líder del SUTAN afirma que en otros municipios del país se tienen pruebas de incumplimiento de la privatización del sistema de recolección. Y el caso más cercano es en el fraccionamiento La Mesa, donde aún no se entrega al municipio y la empresa contratada no cumple con su compromiso de levantamiento. ¿Cuánto cuesta la recolección de basura con iniciativa privada? Y podemos ver los ejemplos que tiene ahorita GEN, que le estoy haciendo publicidad, pero pueden ver en la mesa, pueden ver en varios sectores cómo se les rebosan los contenidos de basura y pueden ver también en Sinaloa, aquí mismo en Sonora, en Guaymas, en algunos municipios, donde esta empresa queda totalmente mal con los municipios. Y nosotros si estamos quedando mal es por falta de atención a las unidades con las que prestamos el servicio. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez. Gracias. Gracias.